Hola, soy Juan Pablo Coronel, estoy en representación del Movimiento Universitario Sur y de Jóvenes de Pie. Bueno, contame qué es lo que están reclamando hoy acá en Callao y Córdoba. Bueno, hoy estamos acá en conjunto con otras organizaciones juveniles, porque tenemos la preocupación de que estamos en el medio de la disputa política electoral entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de nación, en el marco de la educación y de la conectividad. Nosotros entendemos que hay muchísimos estudiantes desde la primaria, secundaria, terciaria y universitaria que se están quedando hoy en día fuera de la educación por el hecho de no tener acceso a la conectividad. La conectividad la entendemos como un complejo de cuestiones, digamos, va desde el acceso al Wi-Fi, que eso lo podamos hacer a través de puntos de conectividad o en las casas o en los comedores. Nosotros ofrecemos también los comedores de organizaciones sociales para eso, o de la falta de chip o también de dispositivos tecnológicos, sobre todo, con el tema del programa de Conectar Igualdad o que se pueda distribuir y garantizar que todos tengamos la posibilidad de acceder a un dispositivo, digamos, tecnológico, porque si no, en definitiva, lo que termina pasando es que las familias terminan compartiendo uno solo y tienen que turnarse para ver quién cursa, digamos. Y ahí lo que estamos violando en realidad es nuestro derecho a poder ejercer la educación, digamos. Me parece que eso es lo importante. ¿Tienen más o menos un estimado de cuántos chicos son, chicos y jóvenes en los barrios que están viéndose afectados por ese problema? Es muy complejo eso para poder relevarlo, porque a veces, esto es lo que te digo, comparten un dispositivo y entonces están adentro, pero a la vez no, digamos. Nosotros venimos haciendo relevamiento sobre las áreas del color urbano y las afueras de acá de ciudad, de los barrios más vulnerables, y es muy grande, digamos. Estamos todavía terminando de buscar ese número, pero entendemos que es muy grande y que por eso estamos acá para visualizar esta problemática. La parte, lo más problemático es que quedan en un segundo plano, digamos. No se discute si están afuera o dentro de la educación, si no se discute si cerramos o abrimos, si lo hacemos virtual o lo hacemos presencial. Y en definitiva, en el medio, quedamos una gran cantidad de jóvenes estudiantes que quedamos afuera de la educación. Bien, ¿y ahora van a ir al Ministerio de Educación de la Nación y después la idea es ir al de Ciudad? Tal cual, porque la idea, entendemos que ambos son responsables, entonces vamos a pasar primero por el Ministerio de Educación de la Nación, que está acá en un par de cuadras, donde estamos ahora, y después vamos a terminar el Ministerio de Ciudad. ¡Gracias!